Una vela por la pandemia. Desde el inicio de la crisis sanitaria, las clarisas del convento de Santa Isabel, al igual que el resto de comunidades de vida contemplativa de la diócesis, no han dejado de rezar por todos nosotros. En este convento, la luz de una vela ha permanecido encendida durante este último año. Una vela perenne durante este año de pandemia. Es el coro del convento de la iglesia de Santa Isabel. Desde el primer día de pandemia, a los pies de esta talla de Jesús crucificado, luce esta vela. Una llama de oración y recuerdo. Está encendida de día y de noche para, bueno, pues pedir por todas las personas que están sufriendo, padeciendo, por los sanitarios, por las personas que están muriendo solas, por todos los familiares que no pueden acompañar a sus familias en estos momentos tan difíciles. Con ese motivo está encendida esta vela. Durante todo este año, la comunidad de clarisas franciscanas ha tenido en este coro su lugar de oración por todas aquellas personas que han sufrido y están sufriendo en este tiempo de pandemia. También por todos aquellos que se han acercado a ofrecer su ayuda a esta comunidad tan querida en la ciudad de Toledo. Gracias a Dios ha habido muchas personas que se han ofrecido, personas incluso que nos han traído compras sin nosotras, personas que en cualquier momento las teníamos disponibles con un coche en la puerta para que no tuviésemos que estar mucho tiempo en la calle. La verdad que sí, no nos podemos quejar. En lo escondido, en su clausura, esta comunidad de religiosas ha velado y orado por todos aquellos que han sufrido y siguen sufriendo en estos tiempos de pandemia. Una vela por la pandemia, una llama que no se apaga, una luz de esperanza en tiempos de incertidumbre para iluminar nuestro día a día.